Hola Max, gracias por recibirnos. ¿Cómo va la gestión como presidente de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos? Buenas tardes a todos. Me da gusto saludarlos. Decirles que la presidencia de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos nos ha dado muchas satisfacciones, ya que en varios encuentros que hemos realizado hemos encontrado la necesidad de la ciudadanía, que traen muchas demandas, hay mucho abuso de autoridad, hay mucha agresión hacia las mujeres, hacia los niños, mucha violación de los derechos humanos. Nosotros hemos retomado la bandera de poder ayudar y de poder coadyuvar con esas necesidades. Canalizamos a varios ciudadanos que pidieron la atención y que fueron turnados a la quinta visitaduría de los derechos humanos para darle seguimiento. Asimismo, hemos atendido las recomendaciones que Derechos Humanos a nivel estatal nos han mandado al interior de Cabildo. Y hemos seguido muy puntualmente ese tipo de recomendaciones. Incluso se ha aprobado por Cabildo el que se rehagan los daños, se cubran los daños a los terceros y, por supuesto, hemos dado puntual respuesta a esas recomendaciones. En el ayuntamiento hemos visto que la comisión ha tenido mucha actividad y mucho trabajo, ya que al ver que es una comisión que abarca diferentes sectores, por supuesto, acude la ciudadanía con nosotros para ver temas de salud, para ver temas de derecho a la vivienda, derecho a la educación. Tiene el derecho a que exija sus becas, a que le den becas en el tema de educación, a que les den estímulos educativos que ya aprobamos en Cabildo y, por supuesto, que se puntualice y se le dé premios a los estudiantes que han tenido excelencia. Me parece muy oportuno mencionar que ya se están dando esos estímulos educativos, se están dando esas becas y que, finalmente, la Comisión de Derechos Humanos ha estado impulsando y promoviendo esa participación en el sector educativo. En el sector de salud nos hemos encontrado con que viene mucha gente de escasos recursos y que acude a los diferentes hospitales e instancias a pedir el apoyo para una atención médica, para una operación y en ocasiones se les ha negado. Nosotros hemos tenido que recurrir a pedir la atención, obviamente, a las instancias competentes, para que puedan brindarles el apoyo. Hemos mandado oficios para que a la gente que de escasos recursos se le pueda atender y, en su caso, se le puedan condonar esos gastos que son, de repente, altos por necesidades de la institución. Hemos tenido una respuesta favorable. La ciudadanía ha sido atendida en los hospitales regionales. Aprobamos que se garantizara mayores recursos al sector de salud y, a través de un cabildo, logramos impulsar 8 millones de pesos, reviniendo la situación incluso que se vino con las contingencias de los servicios médicos ineficientes. Por lo tanto, esta inversión, que debería ser para equipo médico, que debería ser para que tuviéramos los consultorios periféricos y para que la gente sea atendida en esa parte. De manera particular, hemos dado mucha respuesta y hemos atendido a la gente que ha acudido con nosotros. Y me parece que un sector también que ha sido hoy tema de mucha discusión, el tema del derecho al agua. En el Catepec siempre hemos tenido problemas con el agua, un problema que nos ha provocado un caos, ya que se ha escaseado tal líquido y la gente acude a nosotros a pedirnos agua, a pedirnos pipas, a pedirnos servicio de agua potable. Hemos presionado y hemos coincidido con el gobierno municipal que se requiere de mayor distribución de agua y en donde se escasee el agua, mandarles pipas a como sea necesario. Cuántas peticiones de necesidad de pipas de agua se les ha mandado al servicio, hemos gestionado que sean atendidas esas demandas de agua en diferentes comunidades de Catepec de Morelos. De manera particular, en la quinta zona, quienes son los que más sufren con agua, ya que como nos urten a través del sistema Cuxamala, a veces por mantenimiento o a veces por cualquier situación, ha disminuido el tandeo o la distribución del agua en esa zona. Y de manera particular, hemos buscado que comunidades como México, Presidio Pánico, Lázaro Cárdenas, Novela Mexicana 1, Novela Mexicana 2, Sauces Coalición, Sauces 2, Sauces 3, Alborada, Ciudad Oriente, tengan ellos ese vital líquido y ya hemos buscado que el municipio esté dando la respuesta. Hemos exigido que se les dé las respuestas y ya hemos tenido la respuesta porque así se ha solicitado de la manera prudente conforme nos lo han pedido. Yo con mucha oportunidad ahorita estamos, incluso hemos tenido algunos encuentros que se han presentado tanto en el municipio como en otros lugares donde nos han invitado, por ejemplo en el Distrito Federal, en el tema de derechos humanos en la trata de mujeres, donde hemos visto la agresión que ha sido sobre ellas. Hemos buscado que se dé la igualdad, que se dé el respeto y han hecho caso a nuestros, han hecho eco nuestras palabras hoy en el Catepeo Morelos, se ha retomado esta buena voluntad y se ha propuesto con un programa que incluso ya llegó a nosotros en el Catepeo Morelos a través del proyecto que trae Vicky Martin y el grupo Seidas para atender esa trata de ciudadanos porque podemos hablar de hombres y mujeres. Entonces yo creo que estamos por generar nuestro cuarto encuentro de derechos humanos en el municipio de Catepeo Morelos. Seguramente estaremos haciéndoles la convocatoria para que nos acompañen.